Desordenado, oscuro, vacío, tiniebles. Esto es lo que lee, es como la Escritura describe la condición del mundo, ¿verdad? Antes que Dios comenzaba la creación del mundo, o pudiese decir, formar el mundo. En el sentido, la planeta existía, pero la superficie comenzaba en la formación de ello. Entonces está diciendo, bien claro estamos en Génesis 1, versículo 2, está diciendo, la tierra estaba desordenada, ¿verdad? Caos, otras traducciones dicen caos, vacía, que más tiniebles está sobre la faz de las aguas, del abismo, ¿verdad? Pero en este contexto, en el contexto de oscuridad, caos, desorden, ¿qué sucede? Entonces, la frase siguiente es increíblemente importante, porque está diciendo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Entonces, el Espíritu movía. Y este es un buen versículo para describir nuestras vidas muchas veces. Entonces, sentimos exactamente igual, desordenado, caos, sentimos oscuros, oscuridad, no tenemos luz, no sabemos qué está pasando, ¿verdad? Tiniebles, ya mencioné. Vacío, yo creo que esta es una palabra muy buena también. ¿Cuántas personas sienten vacío? Sienten que algo falta en mi vida. Entonces, si este pasaje es un paralelismo, en el sentido de qué sucedió en esta condición. En esta condición, el Espíritu de Dios comenzaba a moverse. Y cuando nosotros sentimos así, o entendemos situaciones que están así, ¿verdad? Lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios comience a moverse. Entonces, yo sencillamente comienzo a buscar al Señor. Muchas veces lo estoy buscándolo en oración, claro. Pero yo utilizo esta dimensión sobrenatural de orar en el Espíritu, de orar en lenguas. Pero la clave aquí es que el Espíritu de Dios comienza a mover sobre el faz de las aguas. Entonces, si Dios, cuando yo le busco, especialmente cuando le busco en oración, la Escritura, ¿verdad? Cuando yo le busco, especialmente orando en el Espíritu, el Espíritu de Dios comienza a formar o comienza a mover sobre mi situación, sobre mi oscuridad, sobre mi vacío, sobre mi caos o desorden. Entonces, caos o desorden. Entonces, y esto es lo importante de meter algo en mi mezcla que permite una transición y un avance. Y lo que me encanta, ¿verdad? Es el versículo, en el contexto de Dios moviendo, o el Espíritu moviendo, sobre esas condiciones. Entonces, llegamos al versículo 3, dijo Dios, Dios habló, ¿verdad? En el caos, lo que permite que salimos del caos, lo que permite que salimos de la oscuridad, lo que permite que salimos del desorden y el vacío, es cuando Dios habla, un rumbo, una dirección. Esa dirección, por parte de Dios, comienza a componer el desorden, comienza a despelar, digamos, la oscuridad y comienza a darnos rumbo. Entonces, en este contexto, dijo Dios que sea la luz y la luz comenzaba a salir. Y definitivamente, ¿qué pasó? Pues, la situación comenzaba a componerse. Ahora, déjame subrayar algo. Creación inició por la palabra hablada. ¡Oh! Creación inició por la palabra hablada. ¡Wow! Entonces, considera por un momento todo lo que tú ves aquí en el trasfondo de mi oficina, todo lo que existe palpablemente, comenzó con una idea y después palabras. No hay nada que existe, que no comenzó a través de un concepto, idea, y después la expresión de este concepto. ¿Verdad? Y este es donde comenzamos a entender, y es lo que dice Hebreos capítulo 11, que los mundos fueron creados por la palabra de Dios. Y dice que las cosas consisten, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, porque Dios dijo que se consistiera, ¿verdad? O que se mantuviera en el orden de que fueron creados. Entonces, esto es algo que para mí es muy importante. En varias ocasiones podemos hallar en las Escrituras indicaciones de que la manera que hablemos importa, ¿verdad? Pero muchas veces yo creo que no nos damos cuenta que importa mucho más que nosotros pensásemos, ¿verdad? En el libro de Filipenses, tomó un versículo completo, nada más en decirnos cómo debemos pensar, qué pensemos. Si quieres, vamos ahí, estamos en Filipenses capítulo 4, creo que más o menos por versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogia, esto en esto meditar. Entonces, él está diciéndonos en una manera bien directa, ahora, este está hablando referencia a comportamiento. Este está hablando en referencia a cómo podemos caminar en éxito, cómo podemos caminar en victoria. Entonces, si está diciendo algo muy clave en esos éxitos, es cómo pensemos y cómo hablemos. El libro de Proverbios tiene versículo tras versículo subrayando este mismo tipo de concepto y pensamiento. Entonces, muchas veces, el libro de Efesios capítulo 4 dice que todo nuestro hablar debe ser salpicada o esparcida con gracia, queriendo decir que la manera que nosotros hablamos debe edificar. Pero yo creo que entendemos más que edifique, trasciende y crea, ¿verdad? Y crea. Entonces, me gustaría que pensamos en eso, ¿verdad? Yo sé que muchas veces yo he estado orando y mientras que estoy orando o volviendo al modelo, he estado en una situación, yo estoy orando, el Espíritu Santo está moviéndose y mientras que mueve me llega un versículo o me llega, Dios me dice algo, ¿verdad? Y hasta recientemente estuve en una situación donde necesitaba más fondos y mientras que estuve en mi situación, iba orando, ¿verdad? Y mientras que oraba, el Espíritu movía, me vino, ¿verdad? Como que, ¡fum! Un pasaje que no hubiera pensado donde Abraham estaba por ofrecer su hijo y halló un carnero que era la provisión que él necesitaba. Y sencillamente Dios me dijo, yo tengo un carnero para ti. Y dicho hecho, el día siguiente, la situación resolvió en una manera muy inesperada. Pero, movía o problema, ¿qué? Oscuridad, desorden, no vanidad pero vacío, ¿y qué? Mueve el Espíritu de Dios y que Dios habla. Y ese hablar es la manera que salimos de la situación. Sin embargo, nos sostenemos con un hablar que es muy positivo y muy según la naturaleza de nuestro Padre. Pensad en eso, por favor, inscríbase aquí como seguidor aquí del canal y qué gusto es que podemos tener estas charlas. Considerad esto.